Bienvenidos nuevamente a las matemáticas que todos merecemos de las redes educativas de Honduras, les saludo muy cordialmente y espero estén muy bien, vamos a aprender mucho en esta ocasión, observemos el tema, el tema en esta ocasión es formo números, vamos a formar números y hablaremos del 4, del 5, del 6 y el 7, aprenderemos jugando, probablemente el vídeo sea extenso pero ustedes se divertirán y aprenderán mucho, iniciemos, vamos a iniciar, hay una pregunta, cómo podemos dividir el número 4, estoy pensando que necesitamos la ayuda de Daniela, llamemos a Daniela, observe, Daniela es una niña y ella tiene una idea de cómo podemos dividir el número 4, vamos a ver cuál es esa idea, ah, observe, ella dice que podemos dividirlo con tres lápices amarillo y uno de color verde, estará en lo cierto Daniela, vamos a ver, continuemos, ah, es el número 4, los cuatro lápices forman el número 4, continuemos, ahora miremos, cuántos amarillos hay, hay tres y cuántos son verdes, uno, ah, muy bien Daniela, pero no sé si estás en lo correcto, llamemos a alguien más, probablemente a José, observemos a José, qué nos dirá José y cuál es su idea, vamos a ver José, ah, José dice que podemos formar el número 4, con dos lápices amarillo y dos de color verde, muy bien, observemos, se forma el número 4 y observemos cuántos lápices amarillos tenemos, dos y cuántos verdes, dos, ah, muy bien José, pero no sé si José está totalmente lo cierto, podemos llamar a alguien más, llamemos a Luisa, muy bien, ahí tenemos a Luisa, ahora podemos preguntarle a ella en esta ocasión cuál es la idea, ah, observemos la idea de ella, es un lápiz amarillo y tres de color verde y forman el número 4, muy bien, entonces quiere decir que tenemos un amarillo y tres verdes, ahora les voy a decir un secreto, los tres están en lo correcto, porque podemos formar el número 4 de esas tres distintas formas, muy bien, gracias por ayudarnos amiguitos, continuemos, ahora observemos, juguemos con el número 5, vamos a formar el número 5 con lápices, igual, ahora como ya aprendimos los consejos que nos dieron nuestros amiguitos, podemos hacerlo nosotros mismos, iniciemos con el número 5, observemos, hay cuatro lápices de color amarillo y uno de color verde, muy bien, estos lápices forman el número 5, 4 y 1, muy bien, ahora hay otra forma, observemos, en esta forma y en esta ocasión son tres de color amarillo y dos de color verde y ambos forman el número 5, muy bien, continuemos, hay otra opción que son dos amarillos y tres verdes y ellos forman el número dos amarillos y tres verdes, forman el número 5, ahora observemos, hay una opción más y en esta opción es un amarillo y cuatro verdes, muy bien, y ambos forman el número 5, es correcto, ustedes lo han hecho muy bien ayudándome a descomponer el número 5, pero qué pasa con el 6 y el 7, no hemos hablado de ellos, observemos, ahora lo vamos a hacer de una forma diferente, cuántos están escondidos, pero cuántos de quiénes dirán ustedes, primero vamos a hablar del número 6, observemos, ahí tengo el número 6 y aquí tengo unos paréntesis, en estos paréntesis hay unos números que se ven y otros que están escondidos, pero cuáles son los que se ven, son las tarjetitas, contemos cuántas tarjetitas hay en la primera ocasión, hay 5 y escondidos cuánto habrán o cuántos faltan para que formemos el 6, es correcto, 1, quiere decir que aquí hay una tarjetita escondida, continuemos, ahora observemos la siguiente, en esta ocasión hay 4 tarjetitas visibles, que las podemos ver, ustedes pueden contarlas, pero cuántas habrán escondidas, vamos a ver, descubramos, hay 2, muy bien, 4 y 2 forman el número 6, pero podemos continuar, en esta ocasión, observemos, los visibles hay que contarlos, y hay 1, 2 y 3 tarjetitas, entonces tenemos 3 tarjetitas que podemos ver, cuántas habrán escondidas, muy bien, hay 3, porque 3 y 3 forman el número 6, continuemos, ahora hay 2 tarjetitas visibles, muy bien, y cuántas habrán escondidas, muy bien, son 4, lo que quiere decir que 2 y 4 forman el número 6, muy bien, continuemos, ahora hay una tarjetita visible, lo que quiere decir que hay 5 tarjetitas escondidas, 5 y 1 forman el número 6, muy bien, pero de quién más nos falta que hablar, observe, ven, dijimos que también íbamos a hablar del número 7, muy bien, ahora hagámoslo con el número 7, ya ustedes saben cómo hacerlo, entonces será más fácil, observen, se ven 6 en el primer caso, entonces cuántas están escondidas, 1, es correcto, hay una tarjetita escondida, muy bien, continuemos, ahora tenemos 5 tarjetitas visibles, y tenemos 2 escondidas, porque 5 y 2 forman el número 7, muy bien, vamos a continuar, cuántas tarjetitas observan, hay 4, muy bien, entonces quiere decir que escondidas hay, número 3, hay 3 tarjetitas escondidas, y ustedes estaban en lo correcto, vamos a continuar, observemos, en el otro cuadro hay 3, hay 3 tarjetitas, y son 3 visibles, lo que quiere decir que tenemos escondidas 4, hay 4 que no las podemos ver, pero nosotros sabemos que están ahí, porque 3 y 4 forman el número 7, muy bien, continuemos, ahora tenemos 2 tarjetitas que son visibles, y cuántas escondidas, 5, muy bien, porque 2 y 5 forman el número 7, lo están haciendo muy bien, nos queda uno más por resolver, en este caso observemos, hay una tarjetita visible, y cuántas escondidas habrán, son 6, muy bien, 1 y 6, lo han hecho muy bien, hemos formado desde el 4 hasta el 7, eso es algo muy bueno para ambos, merecen un aplauso, muy bien, esto ha sido todo por hoy, y espero hayan aprendido, si ustedes tienen dudas de cómo formar los números, pueden reproducir nuevamente el vídeo, para que puedan hacerlo, esto ha sido todo, así que les agradezco mucho, estaremos con más vídeos, hasta la próxima.